Radio Largana, Radio Juliaca. Siete de la mañana con treinta y un minutos, siete con treinta y uno. A estas horas de la mañana a ocho grados bajo cero en la ciudad de Juliaca. Nosotros estamos bien abrigados. Le damos la bienvenida a la congresista Susel Paredes. Susel Paredes está en la línea telefónica. Susel desde la gélida altiplánica ciudad de Puno, desde la región de Puno, los saludamos a esta hora de la mañana. Buen día, Susel. Muy buenos días. Un gran abrazo a toda la ciudad de Puno y a todas las ciudades alrededor, Juliaca. Sí. Y todos los distritos que escuchan. La decana. A a la radio. Muchas gracias, gracias, gracias. La decana Radio Juliaca, somos una radio a nivel regional con dos frecuencias. Gracias, Susel. A ver, ¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo en el Congreso de la República? ¿Quieren volver a la bicameralidad que ya ha sido rechazado en un referéndum? Quieren volver a la reelección de congresistas que también fue rechazado por la población mayoritariamente en un referéndum. Quieren reformular más de cincuenta artículos en la Constitución y esta y este Congreso parece que se quiere dar atribuciones de una asamblea constituyente. ¿Cómo interpretar eso, mi estimada Susel? Muy simple. Eh, los partidos de derecha, el fujimorismo, avanza país, este, Podemos, lo que quieren es darle el poder absoluto al Congreso. Ellos dicen, por ejemplo, que no debe haber asamblea constituyente, sin embargo, se van a tumbar más de cincuenta artículos de la Constitución. ¿Qué es eso? Es un cambio radical de la Constitución sin participación de la gente. Entonces, ¿y ahora qué dicen? Eh, ya no habría eh, votos, no podrían sacar un gabinete, o sea, recién a la tercera vez que no se le da la confianza a un gabinete, es que se considera eh, lo que llaman la bala de plata, ¿no? Entonces, el Congreso, con estas medidas, se convertiría en una institución intocable, en una institución que no, no sería el doble del peso que el ejecutivo. Y lo peor es que no se dan cuenta, porque no todos los congresistas somos iguales, es ese sector que quiere tomar el poder, no del Congreso, sino del Estado en general, que no le hace caso al pueblo. Y entonces, ahora, si ya probaron esto en una velocidad increíble, yo tengo proyectos que he presentado en octubre del año pasado, y no los agendan las comisiones. Pero esto, en quince días, se anda vuelta. Entonces, ahorita, seguramente, que hoy día, lo van a poner al pleno. ¿Y por qué la desesperación? Porque una modificación constitucional necesita dos legislaturas, es decir, esta y la nueva que comienza el veintiocho de julio. Por eso es que ahora Keiko, conchudamente, dice, ahora sí, adelante elecciones. Claro, porque ya todo lo han arreglado para que ellos tengan el poder. Caramba, caramba, Susel, a ver, a ver, a ver, lo que no, no, no logro entender, y creo que la mayoría de la población también está en lo mismo, es de que, ¿Cuántos votos, o sea, cómo se se debe de reformar la Constitución? ¿Cómo? ¿No? ¿En qué sentido se debe de reformular la Constitución política? ¿Cuántos votos se necesita? Es que, mira, mira. A ver, a ver. Tu pregunta debiera cambiar de verbo. A ver. Debe por puede. Entonces, ellos pueden y tienen los votos para aprobar el dictamen de la el dictamen en Constitución. Ya lo aprobaron porque tienen mayoría total. Ya. Ahora van al pleno, pero ¿Qué pasa? Y por eso te digo no debe, sino puede. Porque ahora tú sabes que se va a cambiar la mesa directiva. Entonces, quienes quieren postular, que hasta ahora tengo entendido, son la señora Chahís, que ha blindado al fiscal Aladino, y ha blindado anteriormente a Alan García, esa señora quiere ser presidenta del Congreso. Entonces, todos los que tengan semejanzas y que quieran una mesa directiva de derecha autoritaria, van a poder negociar sus votos y tal vez lleguen a esa cantidad y lo modifiquen. Pero una cosita, tiene que ser en dos legislaturas. Por eso es tan importante para ellos la mesa directiva. O sea, votan ahora. Y votan después. Y después del veintiocho de julio. Claro. Votan por segunda vez. Viven a votar. Pero lo más indignante es que están proponiendo algo que el pueblo rechazó. Exacto. Y el pueblo ha rechazado la reelección y el pueblo ha rechazado la dicameralidad. O sea, le llega completamente a ese grupo de congresistas. En el caso mío, personal, yo estoy en contra, porque yo creo que las decisiones de la gente se deben respetar. Así es, así es. Ahora, Patricia Juárez ha salido el día de ayer en algunos medios de comunicación y ha dicho de que, bueno, ellas han ido a las regiones a consultar, han hablado con las organizaciones, han estado en las universidades, han recibido, ¿no es cierto?, a juristas connotados, como el señor Ántaro Alao. A sus amigos han recibido a Domingo García de la UN, de al Juve, ante los flores. Ahora, o sea, ellos han hecho su propia asamblea constituyente fujimorista. Eso está bueno. ¿Ya? Ya. Han hecho su propia asamblea constituyente fujimorista. Es como que yo haga también con el partido morado, mis consultas, con los estudiantes morados, mis consultas, ¿no es cierto?, con la comunidad de mujeres feministas, con la comunidad del ETGB, yo hago mi consulta y digo, sí, todos están de acuerdo conmigo. ¿Qué tal raza, ¿no? O sea, si también cualquiera hace su consulta. Claro, pues, ¿no? O sea, va a consultar a sus amigos. Por supuesto. Entonces, todos sus amigos están de acuerdo, pues, ¿no? Ah, obviamente. Obviamente, ¿no? Obviamente. Mira, tú nada más, mira, en la, en la, en la comisión de constitución, ¿a quiénes invitan? A todos los constituyentes cercanos a fujimorismo. Ahora, es un escándalo porque el nuevo tribunal constitucional es un tribunal constitucional conservador, de derecha, y simpatizante con el fujimorismo. ¿No? Uno ha sido abogado de porque los otros han sido, son del entorno de la derecha. Entonces, ya olvídate de ningún derecho laboral, cuando los trabajadores vayan a reclamar, olvídate, las mujeres peor, nada. Hemos vuelto a la época, o sea, vamos a tener una dictadura desde el Congreso. Eso advierto y le digo al pueblo que eso es lo que va a pasar. Ahora, ¿cómo se puede parar todo este vendaval, prácticamente, de 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 esta asamblea fujimorista que, asamblea constituyente fujimorista que 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 está pretendiendo hacer todos estos cambios? ¿Cómo podemos pararlo? ¿O cómo se puede hacer desde el Congreso, desde la calle? No sé. Primero, que en Juliaca deben tener representantes al Congreso, en el Congreso. Claro, en Puno. Es muy importante que por los representantes por la región Puno hagan decente su su molestia, sus sus diferencias, pero como los fujimoristas, todos hacen el caballazo y tienen un sistema, te digo cuál es su sistema. Ellos cuando cambian un artículo, no cambian un artículo, ellos dicen, por ejemplo, ley que reforma la estructura del Congreso. Y en esa ley cambian cincuenta artículos, que es lo que van a hacer ahora. Yo a eso le llamo ley, ley ómnibus. Por eso yo en otra ocasión, ¿qué cosa ha hecho? Yo he pedido una cuestión previa, y en esa cuestión previa yo he exigido que se vote artículo por artículo. Y entonces una vez le he ganado a Patricia Juárez, que ha votado artículo por ese artículo, y no, no se produjo ese cambio. ¿Por qué? Porque hay cosas con las que puede estar de acuerdo y cosas en que no, pero son humanos. Claro. Entonces, juntan todos, por eso le llamo ley ómnibus, juntan todo y hacen votar en bloque cuando en esa decisión hay mezcladas varias cosas, ¿no? Entonces, es bien peligroso lo que está pasando. Se han quejado tanto de que no hay una asamblea constituyente con representantes de organizaciones sociales, inclusive como independientes, porque en Chile, ¿qué pasó? La asamblea constituyente tiene representantes de organizaciones sociales, pero también independientes. ¿Y quiénes ganaron? No ganaron los partidos. Ganaron los independientes y las organizaciones sociales. Ah, mire. Y los partidos perdieron todo el poder. Eso es lo que tienen terror. Pero ellos y felices hacen su asamblea constituyente fujimorista con sus abogados, con sus estudiantes fujimoristas, ¿no? Con sus señoras de los comedores fujimoristas, con todas sus bases sociales fujimoristas, y dicen, no, el pueblo quiere que lo cambiemos. Claro. Claro que el pueblo naranja. Claro, claro. Bueno, Susel, de verdad, es muy preocupante. Creo que la población quiere más ahora, más que nunca ahora, y cada vez se está sentando mucho más la posición de que debe de haber elecciones generales, ¿no? No sé. Pero, 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 ¿por qué crees que ahora que él te dice, sí, adelanto de elecciones? ¿Por qué? Porque ya le hicieron todas las reformas en el, ella ya se siente ganadora de la reforma constitucional en el Congreso. Ella ha salido a decir, elecciones generales, sí, cuando ya aprobaron la, en la comisión de constitución, y ahora seguro en el pleno se aprobará, pero yo guerrearé, como siempre he guerreado, claro, utilizando todos los mecanismos del, del, del reglamento del Congreso para impedir este golpe de Estado con. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias.